¡Ay, vida mía! No se vaya a preocupar, si usted supiera a quién se lo voy a llevar Posiblemente me los voy a regalar, porque las flores son para la gente enorme Es un regalo para donar nuestros amores, allá en el centro vi mucho en los mostradores Pero el cabal es una flor muy especial, ¡ay, por eso vine a su jardín original! Y aquí son puros como nuestros corazones, por eso vine a su jardín original Y aquí son puros como nuestros corazones ¡Ay, vida mía! ¡Mi gente! ¡Somigo Rique Álvarez! ¡A los mejores! ¡A los mejores! ¡Ay, Río! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene, yo creo que el alma de nosotros ya no tiene Otra persona donde puedan alojarse, porque la mía vive contigo en todas partes Y yo me voy siendo la tuya que es mi pecho, nos conocimos hace ya bastante tiempo Y entre más días querer nada más es lo que yo siento, por eso mismo me he llenado de razón Para decirte que me siento muy contento, y al recordarte se me vino el pensamiento Que dos cabalos como nuestros corazones, ay, porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Porque son puros como son todas las flores ¡Ay, Río! ¡A los mejores! ¡Ay, Río! ¡A los mejores! Esa mujer que me inspira sentimientos Esa mujer que me inspira sentimientos Es la que quiero con todo mi corazón La esperanza de un hombre trabajador Que piense a diario en el futuro de su hogar Ella es la dueña de mi vida en general La fuente fija para que pueda cantar Todos esos versos que conforman mi canción Busco un encuentro para poder comparar Me hice en la tierra, en la luna y en el mar Y no son puntos para hacer comparaciones Ay, pero esta flor es que me voy a regalar Si se parece, cuídame a nuestros amores Pero estas flores que te voy a regalar Si se parece, cuídame a nuestros amores Ay, 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 ay Yo me lo di, yo me lo di Y otra de las canciones, mi compañero R8 Que yo no sé dónde saca tanto locura Pero a la gente le gusta Oiga, y a mí también Bien, ¿no? Bien, ¿no?